... Buenos días Venezuela, buenos días Ana Rosa. Una frase me escribió con los chocolates. Sí, me amanecí como un cococete. Decide que como un toro. No, 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 soy un cococete de energía, de fuerza, de valor, como siempre todos los lunes comenzando aquí en Encendido, encendiendo la pantalla y deseándole lo mejor a este país. Democracia y paz y constituyente. Bueno, tenemos hoy a una rectora, a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Emerio. Y ahí va a decir Consejo Supremo Electoral y vas a rodar la cédula aquí ya con el tiempo. Bienvenida Tania. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Bienvenida. Fuerte la jornada, ¿no? Que acaban de terminar y fuerte e importante. Los resultados en el país. Pero, ¿qué te parece así, Tania de Emerio, que los gobernadores electos de la oposición no quieren acatar la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de juramentarse en ese organismo? Sí, bueno, desde luego todos los poderes, todos los poderes, y lo hicimos, nos presentamos ante la Asamblea Nacional Constituyente, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo establece incluso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que exactamente ese es un suprapoder. Por lo tanto, todos los poderes deben estar subrogados a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, creo que, bueno, que deberían tocar su corazón, queremos paz y queremos tranquilidad en nuestro país, y deberían, pues, presentarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Deberían hacerlo, lo deben hacer. Hay artículos de la prensa internacional, como por ejemplo la BBC Mundo, que señala que en Venezuela reseñan la opinión de partidos de oposición que indican que hubo fraude en nuestras elecciones. ¿Hay posibilidades de que el sistema electoral se ha abulgarado? Fíjate, eso pareciera que se ha sido como tradición de las organizaciones con fines políticos de la oposición señalar en todos los procesos que hay fraude. Lo hemos podido vivir incluso los últimos años en las elecciones presidenciales del presidente Nicolás Maduro, el presidente constitucional. Allí, antes de ir al proceso, se cantó fraude. En la Asamblea Nacional, también antes de culminar el proceso, se decía que había un fraude. Entonces, pareciera que, bueno, que ese es el cliché de todos los procesos electorales donde ellos anuncian fraude. Ahora bien, ¿qué decimos nosotros? Fíjate, cuando tú desconoces la institución, el pueblo venezolano no participara. No participa si realmente esta es una institución fraudulenta, el cual podemos ver que en los últimos procesos electorales la participación ha sido bien importante. Además de ello, recordando que en Venezuela el voto no es obligatorio. Todas las auditorías... Yo hago hincapié en el tema de las auditorías porque es que en este país el proceso electoral venezolano es el más auditado del mundo. El más auditado del mundo donde incluso los que participan son las organizaciones con fines políticos. Fíjate, este es un acta bien importante. Este es un acta de totalización. De totalización. Donde va señalando paso por paso hora, es decir, a la hora que subió la presidenta, a la hora que están las organizaciones con fines políticos. Y al final, termina final, al final cuando nosotros bajamos a dar los resultados, cuando las organizaciones con fines políticos, Acción Democrática, Voluntad Popular, el Partido Socialista Unido, primero de justicia, firman el acta de totalización estando de acuerdo que la transmisión ha sido como todos los actos, pues, transparente, llegó al tiempo una vez que se transmitían en cada centro de votación. Entonces, bueno, tú dices el fraude. Importante, yo ahorita, en estos momentos, digo y exhorto a las organizaciones con fines políticos, que, sobre todo, las organizaciones con fines políticos de oposición, que son las que están diciendo que hay fraude, bueno, impugnen el proceso. La misma legislación señala en el artículo 203 que toda organización con fines políticos que no esté de acuerdo con los resultados, impugnen ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se audita después del proceso electoral? Esa es una pregunta que hace esa gente. ¿Quiénes están en la auditoría? Sabemos que en cada centro de votación habían hasta 10 representantes por la oposición y los representantes que apoyan el proceso revolucionario en cada centro, en cada mesa, en cada lugar, pero hay que oír porque hay que ver qué es lo que se audita y qué es lo que pretende ahora la oposición que se audita. Ellos quieren que llegara hasta la huella dactilar, hasta la boleta, hasta lo último, porque vamos a oír lo que dice el mismo hombre que llamó a la guarimba, el mismo hombre que llamó a quemar a los venezolanos, qué es lo que expresa ahora de este proceso y sus contradicciones en su discurso. Adelante con el sonido de Fede Guevara. Obviamente que estamos ante un fraude, pero no es el fraude típico, es un fraude sofisticado que requiere de la mejor y profundización de la auditoría y por eso esta Asamblea Nacional en este acuerdo no está solicitando la auditoría que nos quiere dar el CNG, que es una auditoría sencilla, ellos quieren meternos en un galpón a contar papeletas y contactarlas con las actas. ¿No? Nosotros queremos ver las huellas, los cuadernos electorales y saber si es verdad o no que aquí hubo voto pullado como lo denunciamos. porque esos autobuses que tenemos reportes de todos los estados, no hay un solo estado que no se nos diga que no hubo autobuses llenos de gente que paraban la cola, decían voten y luego salían e iban para otro lado. Este es un proceso fraudulento que tiene que ser denunciado nacional e internacionalmente para encontrar la verdad. nosotros queremos una salida electoral pero para encontrarla y para poder transitarla tenemos que poder lograr que si se compite y gana se reconozca y que si se compite y pierda no haya dudas. Y hoy nadie en Venezuela tiene dudas de que el resultado del 15 de octubre no refleja la voluntad del pueblo de Venezuela. Bueno, cédula, huellas dactilares, todo esto, esa insistencia de ellos para poder cantar fraude porque no es más que un discurso, en el país se sabe que la gente votó o participó sino una cuestión para lo internacional. Sí, fíjese, bueno, yo de verdad que escucho a ese ciudadano y ver exactamente la figura que ha sido él durante todos estos tiempos yo digo, bueno, de verdad que es la inmoralidad de la gente, ¿no? Pero bueno, como ante los ojos de mi señor Jesucristo todos somos nuestros hijos que Dios es el que juzga no los hombres. Sin embargo, fíjate tú, es importante recordar las elecciones presidenciales, el presidente Nicolás Maduro solicitaron la auditoría del 100%, ojo, cuando la verificación ciudadana el día de las elecciones es el 53%, en ninguna parte del mundo el 53%, son sorteadas las mesas y los ciudadanos y ciudadanas, los testigos de las organizaciones con fines políticos ese mismo día auditan el 53% y sin embargo en esas elecciones solicitaron que se auditara el 100%, fuimos al galpón, se trajeron todas las cajas de reguardo, todo eso, pregúntame, ellos asistieron a la auditoría del 100%, no se apareció ni uno a la auditoría, después ¿qué hicieron? trabajar a todos nuestros compañeros porque estamos hablando que después tiene que culminar ese proceso, es decir, los trabajadores en el galpón, además de ello, fíjense, algo bien importante y lo estabas refiriendo tú, en un centro de votación están la mesa ciertamente constituida, los miembros de mesas que son sorteados, es decir, el registro electoral no como antes, recordemos antes como era esa participación los miembros de mesa, eran los elitecos, los académicos, los profesores, venían, traían ese listado al Consejo Supremo Electoral y eso era lo único que podían ser miembros de mesa, en esta oportunidad no, tomas el registro electoral, haces el sorteo, el sorteo es un sorteo aleatorio, ellos están ese día presentes en el centro de votación, ¿cierto? y además de eso, los testigos de los partidos, tú, cuando vas a un proceso, culmina el proceso de votación, ¿qué haces? Haces la impresión del acta de escrutinio, todos los testigos que están allí, los miembros de mesa, verifican y después transmiten al centro, es decir, antes de llegar a la sala de totalización, los miembros de mesa y los testigos dan fe, estoy dando paso a paso porque es importante que el país sepa que los testigos, los miembros de mesa, todos los que están en ese centro de votación, saben cuál es la decisión antes que llegue al centro de votación, al centro de totalización donde estamos nosotros, que incluso hay una sala que está al lado de nosotros donde también están los testigos de los partidos, es decir, esto, esto que yo acabo de mostrar, los partidos están viendo cómo va la transmisión, los partidos están viendo uno a uno, cada centro de votación está llegando a este centro de totalización donde los partidos... Esta es la totalización en Caracas. Exacto, en la sede principal están las organizaciones con fines políticos, los testigos de los partidos que aquí están, mira, aquí está Primero de Justicia, Partido Socialista Unido de Venezuela, Voluntad Popular, es decir, Acción Democrática, aquí está, Acción Democrática, PPT, UPV, El Más, COPEI, es decir, todos firmaron ese día en el centro de totalización que llegaron con normalidad toda la transmisión hasta el 95%, aquí 96%, porque poco a poco después al final se sigue transmitiendo. Ahora bien, yo pregunto, ¿no? Pregunto, si ustedes firmaron esta acta de totalización, firmaron todas las actas de auditoría desde el principio hasta el final, incluso la de la verificación ciudadana que se hizo el día viernes, también se hizo la de verificación ciudadana. Te pregunto, ¿en qué momento, en qué momento tú le puedes decir al país que quieres otra auditoría más? Porque es que todavía falta. No es porque ya la estén solicitando, es porque nosotros publicamos un cronograma. Nosotros, cuando convocamos el proceso electoral, colocamos las cartas sobre la mesa. Cuando tú participas en este proceso, tú estás al tanto paso uno, paso dos, paso tres. ¿Por qué? Porque en el cronograma yo te estoy diciendo, yo voy a culminar el proceso. Y después que culminan el proceso, viene la verificación ciudadana, ahorita viene el proceso de la auditoría de huellas de electores. No porque ellos la están pidiendo, sino que esas son unas auditorías que siempre hace el Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo sí creo que es bien irresponsable. Mira, el conflicto de las organizaciones con fines políticos, tú no lo puedes transpolar al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque ha quedado evidenciado que sus conflictos, ahora el culpable es el Consejo Nacional Electoral. Yo les digo a ellos, ustedes tienen que organizarse. No sé cómo van a ser, pero el problema de su conflicto no es del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral ha respetado siempre la voluntad del pueblo venezolano y eso ha quedado demostrado durante todas estas últimas elecciones y desde que inició el proceso, el Consejo Nacional Electoral lo que hace es respetar la voluntad del pueblo venezolano. Las elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, así que lo convertirían en las primeras elecciones de la Constituyente en el marco de Constituyente. Ahora mismo los gobernadores que han ganado en los cinco estados de la oposición han dicho que ellos no van a ir a la Asamblea Nacional Constituyente a prestar juramento. ¿Cuál es la posición del Consejo Nacional Electoral frente a esta situación? Sí, fíjense, nosotros llevamos el proceso electoral, ¿no? El proceso electoral reprogramamos, que es importante que lo acabas de decir, recordemos que nosotros ya habíamos convocado las elecciones de gobernadores, luego la Asamblea Nacional Electoral señala al Consejo Nacional Electoral que debe reprogramar, nosotros reprogramamos las elecciones al quince de octubre y ese proceso electoral lo lleva el Consejo Nacional Electoral, ciertamente, pero cada uno de los órganos tiene su competencia, nosotros cumplimos incluso con el proceso de su proclamación ante las estructuras regionales que es la Junta. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, fíjate, a veces tú te preguntas, ellos ahorita están llamando el fraude, pero yo vi a estos gobernadores que ganaron en las regionales juramentándose ante el Consejo Nacional Electoral, que es la proclamación, ciertamente, que yo le entrego la certificación que usted fue el ganador y ellos se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, hasta ahí es la competencia de nosotros como Consejo Nacional Electoral. Pero entre su competencia, entre todo esto, en esos estados alguien ha cantado fraude, en esos estados que ganó la oposición. Acabo de decirlo al principio, fíjate, la ley de procesos electorales en su artículo 203 señala que ellos tienen un recurso jerárquico, el recurso jerárquico de ellos son 20 días luego de su proclamación. Si usted tiene duda del proceso y no está de acuerdo con el proceso, usted debe impugnar el proceso hasta la fecha de hoy, es decir, hasta hoy lunes, nadie en lo absoluto ha impugnado. Por lo tanto, si usted no está de acuerdo, no puede ser el discurso, la prédica política que tienes que accionar. Eso sí, no, pero yo digo en donde ganó la oposición y donde ganó en ninguna parte. Hoy yo estoy hablando en el país, en estos momentos no hay una impugnación, ojo, y yo quiero aclarar, la impugnación no es que tú te vas a parar allí, no, frente a un público y dice, como siempre, impugnamos el proceso electoral, no, la norma es muy clara porque dice, tú quieres impugnar, perfecto, pero tú vas a impugnar la mesa donde tú dices que hubo fraude, tú vas a decir cuál es el centro que hubo fraude porque si no, queda solamente en la prédica política y sencillamente el discurso para que ellos crean sus electores, ahí impugnaron el proceso, no, si usted va a impugnar, usted debe impugnar como debe ser el centro, la mesa, como debe ser el proceso de impugnación. o sea, usted me está diciendo que incluso en el estado Bolívar, donde el candidato Andrés Velázquez ha salido diciendo que hubo fraude, que es obligación del CNE juramentarlo a él como gobernador, no hay impugnación. No, en este momento, en el país, en su totalidad, no hay ninguna impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, que es la primera instancia administrativa de ese recurso jerárquico ante el Consejo Nacional Electoral. Luego, tú puedes ir impugnar ante la vía jurisdiccional, pero en estos momentos, por vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, no hay ni una impugnación, ha sido puro discurso. Ahora, si es puro discurso y eso, no hay ningún recurso legal cuando no presentan pruebas. Por ejemplo, Ramón Alú una vez dijo que iba a llevar unas cajas de pruebas y todavía la están esperando con unas elecciones de Chávez. Caprile, a raíz de su irresponsabilidad, y Leopoldo López, una cantidad de muertos llamando cuando dijeron que había fraude. Siempre canta fraude eso. Y sucede esta manera. No hay nada, ninguna acción legal que pueda asumir el CNE o el país en relación a esto. Bueno, tú mejor que nadie sabes que eso forma parte de la prédica política. Yo siempre he dicho, yo respeto mucho las acciones políticas en el sentido que es el discurso. Lo que no puedo aceptar es que tú tomes eso como una referencia para desestabilizar el país, para crear desamornización dentro de los mismos ciudadanos y ciudadanas, porque yo creo que ya llegó un momento de llamar a la tolerancia, ¿me entiendes? Ni siquiera por la información injuria, doctora, ¿se puede demandar? Porque tiene que haber algo, porque... Porque lo que pasa, Francisco, es un país de manera irresponsable en una situación de ellos querer hasta calentar la calle y generar conflicto. A veces parece que no concuerda el discurso interno con el discurso que se escucha para la comunidad internacional. Yo quiero que veamos un video que tenemos ahí en nuestro equipo de producción sobre el señor Almagro, secretario de la OEA, su opinión sobre las elecciones en Venezuela. Hoy nos hubiera gustado saludar a los ganadores y celebrar la realización de una fiesta cívica. Sin embargo, tenemos que expresar el escepticismo y denunciar la falta de garantías que son recurrentes en actos electorales que hacen las dictaduras. La Secretaría General de la OEA rechaza todos los actos ilegítimos convocados por gobiernos ilegítimos y condena especialmente una vez más los abusos a los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano por parte del régimen. No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. Ninguna elección en Venezuela dará garantía a los electores a no ser que se realice con observación internacional calificada y especialmente por parte de esta organización que vele por un proceso transparente y ajustado a la legalidad. Palabras más palabras menos el señor el magro dice que ninguna elección en Venezuela va a ser correcta o positiva o legal a menos que sea la OEA quien esté garantizando la observación internacional. ¿Qué opinión le merece? Sí, bueno en principio me parece una falta de respeto de una persona que no tiene moral para hacer un llamado a un a un país tan hermoso como este que últimamente bueno yo he ratificado que en Venezuela hay una democracia de alto voltaje la frecuencia electoral en Venezuela no ha sido vista en el mundo en el mundo mira del 48 al 58 aproximadamente se han dado como 15 elecciones y nosotros en apenas en 19 años nosotros hemos tenido aproximadamente 20 procesos electorales es decir la frecuencia electoral en Venezuela no le da autoridad a un señor como este que yo creo lo que pasa que él quiere venir a Venezuela a ver nuestro proceso porque el que viene a ver nuestro proceso sale hablando maravillas nosotros incluso hemos sido referente para otros países nosotros hemos apoyado a otros países en sus procesos electorales ahora bien a ese señor le debe quedar muy claro que en Venezuela quien ratificó que lo que queremos es paz armonía encuentro reencuentro somos nosotros los venezolanos la OEA como va a tener moral si ni siquiera interviene ahorita en Cataluña que han dicho ellos que sucedió allá mientras que la gente salió a votar con amor con felicidad tú ves porque aquí en Venezuela hay una fiesta y después que votan hacen un zancocho en Cataluña no sucedió lo mismo y sin embargo cuál ha sido cuál ha sido en qué momento Almagro se ha pronunciado frente a eso ahora lo que sí voy a decir yo lo siguiente mira en Venezuela decidimos los venezolanos y las venezolanas en Venezuela no decide ninguna ONG ninguna institución internacional en Venezuela nosotros hemos decidido uno en la constitución en 1999 que somos soberanos y por lo tanto incluso en nuestro reglamento del acompañamiento internacional lo primero que colocamos es que este es un país soberano y que todos los acompañantes pueden presentar ciertamente sus informes señalar sus propuestas pero nunca violando la soberanía hubo más de 100 acompañantes sí bueno más sí aproximadamente los 80 acompañantes internacional en el cual bueno como podemos ver entregaron sus informes por supuesto siempre entregan algunas propuestas que se ven en el proceso pero en términos generales bueno muy satisfechos con el proceso dos preguntas rectora la primera está en capacidad el consejo nacional electoral de preparar las elecciones que están planteándose para el mes de diciembre hablan hasta de fecha del 10 de diciembre las elecciones municipales ya hay condiciones para eso y segundo ¿qué le parece que en la asamblea nacional se esté discutiendo ahora la designación de unos nuevos miembros del CNE y la discusión planteada por Borges de discutir una nueva política electoral en el país manejada por el CNE sí bueno fíjate tu segunda pregunta y después voy a la primera bueno esa asamblea nacional bueno primero está en desacato ciertamente y hay que recordárselo al país porque a veces la gente en esta dinámica en esta vorágine política pero también de bendiciones dicen cuncha le están nombrando un consejo nacional electoral a la asamblea nacional quiero recordar que la asamblea nacional está en desacato igualmente nombró al tribunal supremo a unos magistrados del tribunal supremo de justicia que por cierto creo que ahorita ellos están fuera del país entonces me imagino que igualmente cuando nombren a esos miembros del consejo nacional electoral me imagino que también se irán del país y así sucesivamente a medida que irán a nombrando autoridades en algún lugar se van a tener que ir del país ahora ellos tienen su propio escenario están viviendo su propio mundo allí yo creo que es importante que ellos entren en la sensatez y ayuden todos proactivamente a Venezuela porque bueno porque eso es así la política es así claro vuelvo y repito quiero tocarlo nuevamente el conflicto de ellos interno lo quieren opacar con estos nombramientos atacando el consejo nacional electoral porque yo Tania D'Amelio oye ejemplo yo Tania D'Amelio no hablar en el nombre del consejo nacional electoral yo en estos días decía lo siguiente lo que sucedió en Bolívar es un conflicto de ellos va más allá de la diferencia del número entre el PSUV y los partidos que apoyaron a André Velázquez el problema de ellos es que incluso aquí queda tan evidenciado tan evidenciado que voluntad popular primero de justicia y acción democrática no apoyaron a su candidato ese es el grande problema y entonces ahorita sale Guevara con un discurso en el estrado en ese podio de la asamblea nacional haciendo un llamado al fraude ustedes tienen que asumir su responsabilidad tienen que decirle al país aquí está la muestra voluntad popular primero de justicia acción democrática tienen 3.400 votos bueno si ustedes hubiesen mandado a votar por Andrés Velázquez y no hubiesen hecho lo que hicieron hoy en día ustedes bueno no hubiese pasado lo que hubiese pasado discúlpame que haya metido el tema pero es que el país tiene que saberlo sus electores tienen que saberlo que siempre están mintiendo ojo yo soy muy responsable en decirlo porque yo creo que el país tiene que darse cuenta es que el conflicto de ellos quieren transpolarlo a la sociedad que lo que quiere en estos momentos es vivir en paz en tranquilidad en armonía que nos sentamos todos y los temas del país los discutamos entre todos porque definitivamente eso va a ser así entonces esto fue lo que sucedió no sucedió otra cosa mandaron a votar por otro no por Andrés Velázquez y hoy en día anda Andrés Velázquez viendo cómo hace porque esto no lo discuten a la luz pública sino que sale Guevara y ya mandó un fraude cuando Guevara nos mandaste a votar por Andrés Velázquez estamos preparados para unas elecciones mira siempre hemos estado preparados para cualquier evento que se presente para cualquier evento que se presente muchas gracias Tania y Emelio por haber encendido las pantallas venezolanas de televisión en esta mañana vamos un corte y regresamos con otro entrevistado más aquí en Encendidos